No sé, pero dentro camina bien. Vamos, Ané. Se va apoyando la pared. No, no, eh, camina solita. ¿Quieres salir a dar un paseo, Ané? ¡Ha ocurrido un milagro! ¿Qué ha pasado? Es agitánico, yo creo que es lo que más le motiva. ¿Qué ha pasado hoy, Sil, con Ané? O sea, normalmente la paseamos con toalla y iba apoyando a ella mucho, pero esta mañana ya la hemos dejado sola y ha caminado, ha dado sus pasitos y... y mira, se ve súper bien. A ver, salimos. A ver, mírala, mírala, ahí va. ¡Eh, Ané! ¡Muy bien! ¡Ya se me cambió, Aná! ¡Muy bien! ¡Por aquí, por aquí! ¡Eh! Vamos a la sembrita, que aquí te vas a chicharrar. ¡Eh, aquí hay sembrita! ¡Eh, eh, eh! ¡Uy, quiere hojas! ¡Todo el rato! ¡Qué pasa! ¡Ya! O sea, me parece una pasada. ¡Sí, sí, sí! O sea, yo aluciné. Me parece increíble. Y ella ni pierde el equilibrio ni nada. O sea, solo hay momentos que se quiere tumbar. Y ya la nota es que hace así con la patita para tumbarse. Pero todo el rato de pie. ¡Uy, Marco! Mira, ha resistido hasta un golpe. ¡Qué bien! ¡Shit! ¡Gracias! ¡Gracias!